Cuando Cristo echa por su iglesia y no lleve lugar tan lejos de aquí, mucha gente quedará llorando sin tener esperanza. La madre buscando al hijo sin poder encontrar en cada esquina del barrio se oye llorar. El hijo levanta el teléfono para con su madraña, el teléfono está llamando. Nadie viene a descubrir y ventajos desiertos, nadie comienza a gritar. Fue Cristo que llevó a su iglesia y el pueblo de San Paco es Dios. ¡Gracias! 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 y a mí se ve que aquí en el cielo solamente habrá alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria! Los santos ya están en cargo ¡Cántalo! 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 ¡Cuánto el himno es victoria! ¡Hundido con el santo amor! ¡Gloria! Los santos ya están en cargo ¡Cántalo! ¡Aleluya! ¡Hundido con el himno es victoria! ¡Señor! ¡Señor! ¡Cántalo! 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 ¡Gloria! Los santos ya están en cargo ¡Hundido con el salvador! ¡Hundido con el salvador! ¡Hundido con el salvador! ¡Gloria! Los santos ya están en cargo ¡Cántalo! ¡Cantalo! ¡Hundido con el salvador! Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando, ahora siga adorando, ahora siga por un momento ahí, aleluya, pronto, pronto, veremos a nuestros seres queridos, apacéjame.